El dolor de torturas y golpes producidos en silencio De las rejas de las pelas se viola la libertad Y se obliga a callar por ante un carcelero ¡Fresos! 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 ¡Pisioneros! ¡Fresos! 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 ¡En el pleno de la falsa! ¡Humanidad! ¡Y los grandes mataderos! ¡Fresos! 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 ¡Pisioneros! ¡Fresos! 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 ¡Puestos gritos! ¡Te doy dos! ¡Mundo gritos! De cumplimiento, estos gritos no saben, estos gritos no se oyen Eres nada, no te escuchan, ya te oculta sus errores ¡Brazos! 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 Mis llorajeros son presos ¡En el pecho! ¡No lo paso! Humanidad Y las grandes Mataderos Que exterminan A personas en silencio ¡Brazos! 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 ¡Pisioneros! Son personas que viven entre rejas Que viven entre rejas Que viven entre rejas ¡Brazos! 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 ¡Brazos!